Aquí hay 85 salas de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura. Hay 200 libro clubes de los lugares más variados, colonia, escuelas, normales, barrios. Hay 211 pilares y 150 miembros del Programa de Libro Club de la Ciudad de México. Son ustedes el ejército. Y cada vez que se llevan un paquete de libros, no se lo llevan para guardarlo en su casa, para arrinconarlo en una biblioteca. Lo llevan para ponerlo en las mesas, circularlo, leerlo, moverlo, discutirlo, platicarlo. Voy a intentar ser muy breve, a pesar de que me emociona en este tipo de reuniones, cuando nos vemos en familia, de cara a cara, compañeros y compañeras, que los hemos visto a lo largo de estos años, esfuerzos tremendos para, a pesar de la pandemia, sostener la red de fomento a la lectura, que ha estado creciendo a pesar de la pandemia. Y que duplicaremos en muy poco tiempo el número de estructuras que están ligadas a ella. Y 21 para el 21 es el gran salto. Es la operación más grande que se va a producir en toda América Latina en su historia. Dos millones, cien mil libros para regalar a la población. Y si ven a alguien que quiere venderlo, denle en la mano, un zape, en chinga, ¿sí? Porque son para regalar. Y cumplimos una labor normal de un gobierno democrático y popular, que es regalar libros a sus ciudadanos. Y ustedes saben el valor que tiene cada paquete que se están llevando. Saben cómo pueden extender el fomento a la lectura. Saben que un mexicano que lee es un mexicano que crea pensamiento crítico. Y que no está sometido a la dictadura mediática, al rumor, al chisme, a la distorsión de la historia, al analfabetismo funcional. Venimos de un país donde había un presidente que decía que había leído tres libros y no se acordaba de ninguno de los tres en su vida. Que decía que había leído la Biblia, pero no toda. Vinimos de un país donde debía recorrer a Fox, la Feria del Libro, y no ver un solo libro en todo su recorrido. ¿Quién sabe qué andaba buscando entonces en una Feria del Libro? Venimos en un país donde el analfabetismo gubernamental privó. Donde las campañas de fomento a la lectura eran sobre todo demagogia. Y aquí cambió, aquí cambió. Aquí las campañas de fomento a la lectura son ustedes. Somos ciudadanos. Ciudadanos que quieren una transformación radical. No quiero extenderme demasiado en el rollo, prefiero oír a Claudia, porque cuando Claudia interviene yo digo, ah, dijo. Y en Marcadota que me metió, como por ejemplo esta semana, decidió que vamos a distribuir vientos del pueblo en puestos de periódicos en la Ciudad de México. Y me enteré cuando la estaba oyendo. Y al día siguiente ya estábamos armando la red de distribución. Libros de 10, de 11, de 20 pesos los más caros a disposición de la población. Anunciarles también que empieza la Feria del Libro del Zócalo. Muy importante, hay que meterle caña. Hay que motivar la presencia de la gente en la Feria del Zócalo. Y que en esa feria que empieza el día 3, 4, 5, 8, 8, el 8. Mi disco duro, auxiliar de cerra, que está ahí. El día 8 empieza la Feria del Libro aquí al lado del Zócalo. Y el 17, el día que termina, en la clausura, anunciamos el principio de la gran campaña de fomento a la lectura en la Ciudad de México. Que se van a volver locos, compañeros. Libro buses a todos los barrios. Regalos de libros en colonias donde los niños no tienen un libro. Fomento a la lectura en los puntos negros de analfabetismo en la Ciudad de México para ir con el INEA y alfabetizar. Reuniones en todos lados. Debates, lecturas, presencia de escritores en todos sus libro clubs. La gran campaña. Luego les daremos los detalles porque estamos armando un plan muy complicado de muchas acciones. Un plan de 100 acciones a la semana, a lo largo y ancho de toda la ciudad. El 17 están invitados a la clausura y daremos noticia de todo esto. Y sin mucho más, los invito. Yo soy Paco y ella es Claudia. Dejémonos de protocolos, por Dios. Somos ciudadanos que llevó al poder en nombre de la democracia. Dejo a nuestra jefa de gobierno tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Me da mucho gusto iniciar esta campaña del 21 para el 21 en la Ciudad de México. Quiero, estaba recordando ahora que la primera vez que yo vi a Paco personalmente, porque yo leía a Velasco Arán cuando estábamos en la facultad, y me tocó el movimiento del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, en el 86-87. Hay muchos compañeros aquí. Y recuerdo una de las manifestaciones, la primera que hicimos hacia el Zócalo de la Ciudad, en defensa de la educación pública, que se apareció Paco Taibo II. Y todos empezamos a brincar de alegría, porque yo no lo conocía personalmente. Y realmente Paco, pues, es un activista social, un historiador, un novelista, y sobre todo es un gran personaje en el movimiento social de nuestro país. No solamente por la promoción de la cultura, la lectura, sino por lo que significa hacer ensayos que reivindiquen de una manera distinta la historia de México y que al mismo tiempo no deje de ser una persona que promueve todos los días el cambio social en nuestro país. Ese es el director actual del Fondo de Cultura Económica, que nos sentimos no solamente orgullosos de conocerlo, sino de que sea parte de la transformación de nuestro México desde hace mucho tiempo. Así que gracias, Paco, por este 21, por el 21 en la Ciudad de México. Tiene además la gran virtud, desde aquellas novelas, pues, de conocer la ciudad de Cabo Arrabo, de norte a sur, de este a oeste. Y tiene ahora, pues, una misión que encabeza desde el fondo, pero que queremos que le encabece también en la ciudad, que es la promoción de la lectura en la Ciudad de México. ¿Y por qué es importante este acto? Dice Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, no sé si ya leyeron el último libro, a la mitad del camino. Bueno, en su primer capítulo, que por cierto lo dijo en el último informe, dice que para que la transformación sea irreversible, y lo ha dicho desde hace mucho tiempo, pues tiene que haber una revolución en las conciencias. Esa transformación irreversible tiene que ver con que la gran mayoría de los mexicanos siempre habrá debate cuando hay democracia, siempre habrá quien piense distinto, pero tenemos una labor, no solamente desde el gobierno, sino principalmente como ciudadanos, de transformar las conciencias de los habitantes de nuestro país. Y eso fue en realidad lo que pasó en esta revolución pacífica en las urnas en junio del 2018. Se transformó la conciencia de nuestro pueblo por un cambio de fondo, de raíz, pacífico. Un cambio que promueve la dignidad y el bienestar para el que menos tiene, pero al mismo tiempo que promueve un cambio en la manera en que hemos visto la historia o que nos han enseñado la historia. Ayer o antier, cuando fue el evento aquí en el Zócalo, que el presidente cita a Paco Taibo en la descripción de cómo mencionaban a Hidalgo o cómo se ha descrito a Miguel Hidalgo a lo largo de la historia y cómo hoy representa la figura que representa, que es el iniciador de la primera transformación de México. De la misma manera, nosotros hacemos cambio o cambios culturales. Esta transformación en México, esta cuarta transformación, ha dejado a relucir un enorme y profundo clasismo y racismo que hay no solamente en nuestra ciudad, sino en muchos lugares de México. Y se nota cuando decimos que se va a mover a la estatua o al monumento de Colón a otro sitio para poner en el centro de reforma a una mujer indígena, porque queremos darle voz a quien nunca ha tenido voz. Y entonces ahí salen todas las manifestaciones de racismo que estaban como cultas y es parte de lo que es el debate actual. Y la única manera de transformar y de reconocer en nosotros mismos y en los demás la transformación que está viviendo México y que perdura esta transformación es que perdure el cambio en la conciencia de la gente, en la visión de nuestro México y en una visión de un México más justo, un México de bienestar, un México en donde el Estado tenga la labor no solamente de disminuir las enormes desigualdades y proveer justicia social, sino también de proveer cultura como un derecho. Y en este 21, lo que queremos hacer con el Fondo de Cultura y con Paco pues es llevar esta promoción de la cultura en una campaña que jamás se ha visto en la Ciudad de México, de proveer y de promover la lectura precisamente para promover la discusión, con el debate y esta revolución de las conciencias que es indispensable todavía y siempre en la ciudad y en el resto del país. Y ahora que pues me mandó Paco el primer paquete de libros del 21, el primero que escogí de nuevo para leer es el de Canec de Emilio Abreu Gómez. Y quiero leer algo que me recordó, perdón por los lentes. Dice, Canec habló a Aguy, mira el cielo, cuenta las estrellas, no se pueden contar. Canec volvió a decir, mira la tierra, cuenta los granos de arena, no se pueden contar. Canec dijo entonces, aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí dentro, exige una palabra para decirlo. Esta palabra en este caso sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas, ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas. Y eso es lo que se trata 21 por el 21, de cambiar conciencias, de la inmensidad que representa esta cuarta transformación de la vida pública de México. Muchas gracias Paco. Vamos a pedirles una foto para inmortalizar el momento. Inmortalizarlo es cuando va a estar ahí, incluso después de que nosotros ya no estemos. Que levanten un libro en la mano. Gracias. 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 Gracias.